Era la fecha de la presentación, entonces no vino para dar. Entonces vamos a esperar a ver si bien o hacemos una extraordinaria para la presentación que nos hace llegar. ¿Qué puntos iban a tratar directamente? Mira, ahorita nosotros tuvimos dos invitados. Es para lo que es el Centro de Innovación, que vinieron a ofrecer un producto, una persona. Entonces estamos analizando donde la licenciada Guadalupe, la verdad, pues aquí el Consejo de Coordinación Empresarial trae a cargo esa área, entonces vamos a hacer una reunión privada para analizarlo y a verlo. Pero son dentro de los temas que traemos nosotros, pues es tratar de traer invitados que ya están funcionando en México para tener más información al respecto. Y el otro es una reunión o un congreso de jóvenes emprendedores que nos vinieron a hacer una presentación aquí de Chihuahua para traerlo el año que entra aquí a la ciudad, para trabajar en los jóvenes de 30 a 40 años y que hagan algo aquí para la ciudad. Gracias. Gracias.